Ok, clase, vamos, siéntete, vamos Siéntate Selena, ¿sí? Ok, vale Cambian papeles Cambian clipboards Cambian clipboards No importa, no importa, a mí, no me importa Oh, ok, si She accidentally wrote it all in Spanish You just got it the same time? So, you go out in the hallway And just do it now Take the notebook So, switch with somebody Hands Switch with somebody Cambia Hands, just cross all my paper Take her paper It's not a big deal You can double and triple switch, it's not a big deal Ok, sometimes we'll have to depending on the numbers Women, clase Don't ever stress over that We can double stress, double stress We can double stress We shouldn't double stress Double, no double stress Triple stress, yes Double stress, no Double is a bad Ok, clase Escribe Escribe tu nombre Aquí Ok Escribe tu nombre Escribe tu nombre Nombre Nacho Mary Fred Jose Ok 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 Esta es Esta es una muchacha Quien sabe Dime This is a girl This is a girl Esta muchacha Se llama Maria This girl calls herself Maria Good Other possibilities This girl calls herself Maria This girl's name Maria This girl's name Maria This girl's called Maria Do they have this girl first though? Ok, so we left out part of it So we're gonna That one's not correct Gotta have the whole thing in there But the idea itself Yeah This girl calls herself Maria Yes Ok So Maria Es una estudiante De Dudley Middle School Maria Maria is a student at In Of Dudley Middle School Senor Would Maria Studies at Dudley Middle School? No Maria Is A student Ok Yeah That's ok Good to check Senor Does Maria Is a student To the Middle School No Because you wouldn't say that In English either No You wouldn't But that's ok Hey It's ok to make those mistakes Because he'll know next time That's ok Those mistakes are important to make This is the place to make the mistakes When they don't count for much of anything Ok Maria Es Inteligente It wasn't gone Maria Maria is intelligent Yeah Maria is intelligent Maria Es Artística Actually I have a question for number 4 Maria is smart I'll take it I'll take it But we know quite clearly It's definitely intelligent there Right Yeah So if it looks like Go with the bigger word Because there is a word Specifically for smart Ok Go ahead Maria Es Artística Maria Is Artística Maria Is Artística Ok Mira Hay Cinco Frases Número Correcto Sobre cinco Write big please Escribe Grande Ok Entonces Yo quiero los papeles Cliffboard Allí Ok I have six I have six I have six Where's my eight there I'm going to take it off the footboard and gave me the footboard back Super italianes, mis estudiantes Muy bien Muy bien Exalt Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Yeah ¡Gracias! ¡Yo tomo el papel! ¡Gracias! En inglés. I'm going to speak in English for a minute. I want you to... When you hand me a paper you missed one. Hold on. No, everybody's silent for one second. Tell me what this sentence means. Stop! Talking! Maria is intelligent. Yes, thank you. She was getting a grade on it. She left it off of her paper. She told her the answer. I couldn't count it. Who was it? Doesn't matter. Whatever, whoever was saying it out loud. Doesn't matter. I just want you to understand why I was trying to stop you. Okay, so, again, back to English for one second. When you hand in your papers, everyone hands in their own paper. Because as you're handing them I'm checking the grades. If everybody got a certain one wrong, I would know I needed to go back and work on something. Okay, so I'm looking to see if everybody got them all right. I keep going, keep going. But if I notice that a bunch of people got one wrong, then I know I've got to go back and work on something. Okay, because I've got more work to do. Okay, does that make sense to everybody? Fabuloso, fabuloso. Okay, clase. Clase. Que. 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 Mañana es viernes. Mañana es viernes. Woo! Que día fue ayer? Ayer. Ayer fue miércoles. Two over. Ayer fue miércoles. Excelente. Ayer fue miércoles. Hoy es miércoles? No. Otra? Hoy es jueves. Muy bien. Otra? Ayer fue miércoles. Excelente. Clase. ¿Cuál? Because we say which is the day, not what is the day in Spanish. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 5 de septiembre. 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 Septiembre!!! Hoy es el 6. Today is the 6th de septiembre. Muy bien. Hoy es el 6 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡A 1, a 2, a skidigaladio! Hace buen tiempo hace sol ¡Yee ha! Hace mal tiempo hace frío ¡Yee ha! Hace calor hace viento ¡Está nublado! Y en hueve y en neva también, yeehaw. Excelente clase. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. Hace buen tiempo. Hace sol. Hace sol y. Hace calor. Hace calor. Excelente. You can swore a little bit. Ready, here we go, here we go. Giddy up, giddy up. Levantate, siéntate, levanta la mano, abre, le cierra, mira, escucha, escribe los apuntes, como se dice más despacio, repita, por favor, yo no sé. Me permite usar los servicios, me permite tomar agua, sí o no, gracias de nada. Excelente. Muy bien. Siéntense. Clase. Clase. Habla mucho. Muy bien, muy bien. Clase. Amuerzo. Quesadilla. De queso. ¿Cómo se dice queso? Cheese. Cheese. Quesadilla de queso. Lechuga. Milk, chicken, lettuce. Somebody said it. Lechuga y tomate. Tomato. Quesadilla de queso. Quesadilla de queso. Lechuga y tomate. Arroz, pila. ¿Cómo se dice arroz? Arroz. Cello. Apio. Pizza. Salsa. Apio. Salar. Salary. Salary. Eww, that's good. Calary. Salsa. Mira. Salsa. Salsa. Really means sauce. So like you dip your chips in a salsa. It's like a tomato sauce. I can say salsa de tomate. Salsa de crema. This is salsa de ranch. Smells like natural. Piña es una fruta. Piña is what? Pizza. No. Pizza es pizza. You got pizza on the break today, man. Piña. Pineapple. Muy bien. Piña es pineapple. Me gusta la piña. Me gusta la piña. A quien no le gusta piña. No. No. A Maggie no le gusta nada. Classé. Leche. Leche. Everybody say it. Leche. Leche. Stop it. You're so silly. Classé. Classé. Que dice un perro en inglés. Un perro en espanol. So. Wah, 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 wah.